Y aquí lo vamos a hacer con uno de los artistas de la escena del rap español más importantes del país, más importantes también de Latinoamérica. Las reproducciones de sus temas en Spotify alcanzan los 30 millones y tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí en el plató de Ahora y Aquí, el es Rapsus Clay. Bienvenido, buenos días. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Bueno, feliz, muy feliz de que estés aquí con nosotros. Imagino que tú también feliz porque presentas nuevo trabajo, Lágrimas, desde hace muy poquitos días y ya lo han escuchado, bueno, hay más de un millón de reproducciones. Sí, el disco ya ha llegado en Spotify, por ejemplo, ya ha llegado al millón. Es verdad que con los previos de los singles que ya habían salido, pero en total ya acumula el millón. Bueno, es verdad que ya se lanzan, digamos, estos trabajos diferente, ¿no?, como se hacía antes. De hecho, digamos, acabas de sacar el trabajo, pero sí que has ido como dando esas pistas y esos temas en redes sociales para que los fans puedan ir disfrutando, ¿no? Sí, igual antes sacabas un maxi, que salía la instrumental en la capela y una canción, pero ahora la forma de trabajar es completamente distinta, vas sacando singles y de este ya había cuatro singles ya, entonces, pues bueno, he juntado otros cuatro y dos interludios, ya en total son 30 minutos, 10 canciones y... Ya vamos escuchando, ya vamos escuchando. Bueno, hablamos de Lágrimas, como siempre, títulos sugerentes, las palabras siempre súper, muy bien pensadas, muy bien escogidas, con mensaje, seguro que te han dicho esta pregunta antes, pero son lágrimas de felicidad, de nervios, de tristeza, lloramos por muchos motivos, tú, ¿por qué derramas lágrimas, Diego? Exactamente, son llantos, ¿no? Yo siempre he sido un cantante bastante melancólico, nostálgico y tal, pero en este disco hay, desde la primera canción es un llanto a la vida, pero también hay lágrimas de alegría, ¿no? Hay canciones como más alegres, ¿no? También se puede ser, hay llantos melancólicos, pero hay llantos alegres, de emoción, de sensaciones, soy una persona que líricamente siempre me gusta cuidar bastante la lírica y no caer en lo sabés o en lo burdo, entonces, pues sí, la verdad que elegí ese nombre y... Siempre mensajes muy pensados y es verdad que llevas muchísimos años componiendo, muchísimos años sacando nuevos temas, imagino que también en lo que te inspiras, lo que te mueve, ha ido cambiando, ¿no? Con los años, ¿en qué buscas ahora esa inspiración o qué es lo que te mueve para escribir a día de hoy? Pues yo creo que casi es lo mismo y obviamente ya no tengo la misma vida que hace 20 años, ¿no? Ya no me puedo poner a hablar del barrio y de cosas que ya no hago, ¿no? Claro. Digamos que he ido quitando cosas negativas de mi vida y creo que a día de hoy soy una persona bastante coherente con lo que digo, con lo que hago, con mis actos, entonces en eso sí ha cambiado, pero es el mismo corazón y la misma sensación del chavalillo de barrio que empezó con toda la emoción, con ganas de cantar, hablándole a la naturaleza, a temas, digamos, profundos y del alma. Hablándole a la gente de forma clara, directa, eso en cuanto, digamos, a las letras, ¿no? Al mensaje y en cuanto al estilo, porque también ha habido mucha evolución en ti, ¿no? De ese primer rap que decías, ¿no? De barrio, de calle, a, bueno, hemos visto que van entrando, ¿no? Otros estilos, otras fusiones. Sí, más musical, ¿no? Yo siempre intento tirar para la música, ¿no? Nunca me voy a tirar para lo comercial, porque no es algo que me atraiga, ¿no? O sea, a mí, pues hay músicas de hoy en día que no me atraen tanto. Entonces yo intento tirar siempre más a lo musical y es algo que, obviamente, cuanto más experiencia agarras, pues más fácil se te hace, ¿no? Entonces yo tiro para allá. ¿Y tienes un camino? ¿Tienes algo pensado de decir, bueno, es que me gustaría ahora probar, probar con diferentes estilos, probar con diferentes fusiones? No, o sea, musical. O sea, pues sí, obviamente me gustaría hacerme un rap encima de un blues o un rap encima de una salsa o siempre... Qué bueno. Siempre hemos mezclado, pues yo vengo de un barrio, La Magdalena, que es un barrio donde ha habido flamenco, pues sí me gustaría mezclar con flamenco. Mi influencia que escucho, ya te digo, sobre todo black music, ¿no? El blues, el soul, el funk, que esto en verdad son los padres del hip-hop. Entonces tampoco está tan distanciado de nuestra movida. Es verdad que la fusión cada vez gana más terreno, se entiende más, la gente también está más abierta. La fusión bien hecha. O sea, porque puedes hacer una basurilla bastante fácil. Qué elegante. Hay que hacerlo con un poquito de cariño, sí. Bueno, si hay algo que también se está viendo cada vez más es el tema de las colaboraciones. Es cierto que los artistas cada vez optáis también por eso, ¿no? Por sacar temas con otros artistas para beber, imagino que de ambos mundos. En este trabajo tuyo, en Lágrimas, también vamos a ver esas colaboraciones. De hecho, casi todo el disco son colaboraciones, son canciones, ya te digo. Eran cuatro singles que ya tenía, cuatro que tenía en una carpeta, más flores de asfalto que sí que lo escribí este año y todo empezó desde cero con mi pianista con Arecio. Entonces, pues sí, las colabos son algo importante. Los raperos siempre se han unido, ¿no? Pues como algo muy bonito que entre nosotros, desde niño, yo cuando escuchaba a los americanos, ya había colaboraciones. Entonces es algo bastante importante para los raperos. Decías al principio de la entrevista, Diego, que de la misma manera que va cambiando la forma de sacar los singles, los temas, ¿no? Que antes no era así. Imagino que también a la hora de trabajar y de dar a conocer tu trabajo, las redes sociales están jugando un papel determinante, ¿no? A la hora que a la hora que los artistas salgáis a la calle y os hagáis escuchar. El algoritmo, ¿no? Que tanto oímos hablar, el algoritmo. ¿Esto a ti cómo te afecta como artista independiente que eres? Pues me afecta bastante porque, claro, soy independiente. Y encima yo a veces trato temas, ¿no? Pues hablo cosas como Palestina o cosas como... Igual no tan políticas, pero cosas que yo creo como causas nobles. Entonces muchas veces me banean en redes. Entonces un poco... un poco putada, con perdón de la palabra, porque... Pues porque sí, porque cuesta. Y siendo independiente, que yo no estoy pagando un dinero para estar en algún lado y mis letras tampoco son... Ya te digo, yo no hago música comercial. O sea, puedo hacer música audible o masticable, pero no es comercial. Entonces las redes es un poco difícil. Es complicado. Y pese a eso, pese a que a veces el algoritmo... Lo digo porque lo repetís mucho los artistas, ¿no? Que muchas veces juegan en contra. Decías, estoy hablando de un tema incómodo, ¿no? Como puede ser Palestina y ahí está el algoritmo como para dejar o no dejar pasar. Pese a todo eso, sigues acumulando millones de reproducciones. Sigues acumulando éxitos en los conciertos llenos total, tanto en España como en Latinoamérica. Allí también lo vives de la misma manera. Cuéntanos, porque conocemos más lo que haces aquí, evidentemente, pero ¿cómo es al otro lado del charco? Pues es increíblemente bonito. Estás a 9.000 kilómetros de tu casa y estás cantando, alzas la mano y la gente canta tus temas. Es algo increíble. Es algo que has escrito en tu dolor más profundo en un cuarto, en la calle o en una habitación y de repente la gente está sintiéndolo. Y aparte, tú sabes que el público latino es muy cariñoso y muy pasional, ¿no? En general, tienen esa sangre. Entonces, tú lo notas. Cuando estás encima del escenario, lo notas, el cariño que te tienen y todo, es súper bonito. Qué bonito. Además, allí, digamos que se tiene muchísima consideración el rap español, el rap aragonés. Bueno, de hecho, tú has estado en esa lista de los 50 mejores raperos españoles de Rolling Stone. Los temas muchas veces son universales, ¿no? Hay mucho que nos une. Sí, y porque por la suerte de que compartimos el mismo idioma podemos ir a otros países. Pero sí, la verdad es que es algo increíble. Bueno, y otra cosa que te quería preguntar. ¿No puedes parar? Porque lo decía al principio, eres muy prolífico. Es una palabra que me gusta mucho, prolífico. No puedes parar, porque es verdad que sacaste disco ya hace un par de años. Sí, vinimos aquí en 2022. Eso, efectivamente. En Aragón, en Abierto. Estuviste allá más cantando. Fue espectacular. Y ahora ya, no sé si estás pensando en lo siguiente, en el siguiente, Maxi. De hecho, sí. O sea, este se supone que este EP, son 30 minutitos, son el aperitivo para el disco que quiero hacer, el que viene. Que digamos que ya es un disco más profesional, mucho más... voy a cuidar mucho más la lírica y todo eso. Eso eran canciones, que algunas las he hecho en el propio estudio, de juntarme con alguien y en el estudio ha salido la letra. Quiero tirar más por la canción de Flores de Asfalto, que es la que algunas veces está saliendo en Vides. Sí. Quiero tirar por esa vertiente y luego también un poco más cañera. Bueno, pues Diego, Rapsus Clay, esta es tu casa. Vuelve, por favor, cuando quieras, que aquí siempre tendrás un espacio. Muchísimas gracias por atendernos. Súper, muchas gracias, hermanita. Y por haber venido, que siempre es un detalle. Gracias y suerte. Olé. Bueno, pues vamos a...